Y ya la pista de hielo por fin quedó en Jojutla, fue el sábado que ya quedó lista la pista de hielo y ayer, como se había anunciado, se presentó el patinador olímpico mexicano Donovan Carrillo. Ahí tiene usted la pista de hielo, tuvo la presentación de este joven, ofreció dos rutinas que fueron disfrutadas por cientos de familias que se dieron cita en el auditorio municipal. Y ya compartimos las piruetas, las evoluciones que hizo, con su traje, mire, Donovan es de Jalisco y ve el traje que presentó, tipo charro, ¿verdad? Un traje tipo charro, bueno, pues él es de allá de Jalisco, imagínese, para presentar sus dos rutinas, dos piezas que bailó ante... Actualmente en León. Vive en León, Guanajuato, bueno, actualmente vive en León, Guanajuato, pero honrando a su estado y a su país, por supuesto, usa esta maravillosa vestimenta, aplausos, flores, le ofrecieron a Donovan, que interpretó, o más bien ejecutó, al ritmo de México en la piel, y una canción de Luis Miguel, navideña, mostró distintas ejecuciones y rutinas, que por supuesto fueron ovacionadas por todos los asistentes. De un mensaje, ¿tenemos el mensaje? Vamos a ver qué dijo Donovan, estuvo aquí, a ver, a ver, échale, a ver qué dijo. Usar con adversidades, con seres humanos, lo más importante es seguir esforzándonos, porque tal vez ese momento difícil es lo que nos hace falta para aprender y para llegar a donde queremos llegar. Así que no hay que desanimarnos, las cosas no salen como uno espera, hay que seguir luchando hasta alcanzar eso que tenemos en mente. Antes que nada, quiero agradecer de corazón al presidente municipal, Juan Ángel Flores, por hacer que esta noche fuera posible. Estas presentaciones, por compartir este momento con un público tan bello. Muchísimas gracias, de verdad. Realmente no creo que haya nada más noble que una actividad como el patinaje artístico, y el que ahora tengan la dicha de tener esta pista de hielo, realmente creo que puede ayudar mucho a la convivencia familiar, para que vivan lo que es el patinaje en carne y hueso. Que lo puedan disfrutar tanto como yo, para que también ustedes luchen por sus sueños. De corazón, muchas gracias, Cojutla. Espero que nos veamos muy pronto. Bueno, pues qué emoción, qué emoción, ya lo escuchó usted. Hay que seguir, hay que seguir trabajando, trabajando, hasta alcanzar los objetivos. No desmayar, es lo que recomendó este joven jalisciense, que llegó a los Juegos Olímpicos de Beijing, representando a nuestro país. Y bueno, pues ahí lo tiene. No sabe uno cómo va a impresionar e impactar, ver a un deportista de alto nivel, en los niños, en los jóvenes, que quizá puedan seguir ese camino. Así es que, algo inédito me parece, no había habido pista de hielo aquí en Cojutla, un deporte poco usual, dado que no tenemos instalaciones, pero se ve pues que se puede alcanzar lo que se desea, si uno tiene perseverancia. Bueno, ahí tiene lo que pasó, con Donovan, aquí en el auditorio de Cojutla.